Es cierto que no eres muy buena en la cocina Es cierto que eres impuntual cuando nos quedamos de ver en un lugar Es cierto que no todo el tiempo andas de buenas Y más cuando un reloj de arena de tu vientre marca la hora de visita De tu amiga, cuatro días de cada mes Es cierto que no eres experta en las bodas Pero todo te luce bien De hecho te ves más bonita hoy que ayer Es cierto que eres un poquito posesiva Y a la vez tan atractiva ¿Qué más quieres que te diga? Sí, así te quiero yo Sí, así te quiero yo Con virtudes y defectos Y que yo fuera perfecto En las cosas del amor Sí, así te quiero yo Habría dulce en ocasiones Pero siempre habrá razones Para llenarte de besos Cuando hacemos el amor Es cierto que eres un poquito posesiva Y a la vez tan atractiva Y a la vez tan atractiva Como yo Habría dulce en ocasiones Pero siempre habrá razones Para llenarte de besos Cuando hacemos el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!